Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a abusar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento para tener al destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si así es la vida, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué? ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? ¿Pa' qué sufrir? Que en vida la vida es feliz Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar, si así es que baila, cosa Que la vida es una cosa Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la